Y estos acercamientos mediante la Ouija, ¿los tiene que dirigir alguien en especial? O como recién planteaba Félix, ¿alguien puede jugar con eso? Es muy tan propio de los estudiantes que no tienen nada que hacer y en un rato de ocio dicen ¿y por qué no hacemos esto y se esconden en una habitación del fondo a jugar, a torear, a, entre comillas, a los fantasmas? Entonces, ¿eso es prudente? ¿Qué te pasa a ti con eso? ¿Qué recomendación podemos hacer si es que es válido hacerlo? O sea, yo no recomendaría jugar con eso a pesar de que la Ouija en su origen, que fue como a fines del siglo XIX, surge de hecho como un juego de mesa. Es el origen de la Ouija. De hecho, no sé si tú sabes, pero quien tiene la patente de la Ouija es Hasbro, que hace el monópolis. O sea, se vende como un juego, pero yo no lo recomendaría, pero más que nada porque podría darse fenómeno de generar como estas unidades energéticas o estas tulpas energéticas que podrían generar cierto fenómeno o generar ciertas situaciones complejas. Y más si las personas están o en desequilibrio emocional o tienen alguna patología psiquiátrica.